Aquí en Guadalajara, Jalisco, la pre-campaña y coincide también con el cierre de pre-campaña de Carlos Lomelí. Por eso nos da mucho gusto terminar aquí con ustedes en este acto extraordinario, lleno de entusiasmo, de fe, de esperanza. Ahora, venimos de nuevo a informarles, repito, sobre nuestra propuesta. Pero antes quiero decirles que tengan confianza, que no voy a fallarles, no voy a traicionar al pueblo. Si no inicio con este juramento, pues todo lo que diga después va a ser cuestionado o se va a escuchar con escepticismo. No van a haber dudas. Yo quiero primero decirles que tengo tres principios que me guían. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Y que va a ser un cambio verdadero. Estamos luchando por una transformación que no va a ser más de lo mismo. Siempre recuerdo que han habido tres transformaciones en la historia de nuestro país. La independencia que encabezaron esos dos curas, buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos, que permitió a México convertirse en un país libre y soberano luego de 300 años de dominación colonial. Esa fue una gran transformación. La segunda fue el movimiento de reforma, encabezado por Benito Juárez García, un indígena zapoteco, el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país. La tercera transformación fue la revolución de 1910, encabezada por un hombre bueno, apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Y secundado por los hermanos Flores Magón, por Villa, por Zapata. También por un presidente que le tenía un profundo amor al pueblo, un presidente popular, patriota, el general Lázaro Cárdenas del Rey. Tres transformaciones han habido cuando se han necesitado en la historia de nuestro país. Y los que estamos aquí y millones de mexicanos, vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. No va a ser la promesa incumplida, la apuesta fallida de hace poco tiempo cuando se habló de que iba a haber un cambio y se estableció este sistema de alternancia. Esto que es una gran simulación, el que está un partido en el gobierno, sale ese partido y entra otro y es lo mismo. No cambia nada, es lo que se conoce como gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. No, ya no vamos a continuar con esa farsa. Va a haber un cambio verdadero, una transformación. No, no va a ser un cambio violento, va a ser un cambio pacífico, un cambio ordenado, pero radical. Entendiendo que la palabra radical viene de raíz. Vamos a arrancar de raíz a este régimen corrupto de injusticias y de privilegios. Cambio de régimen. Por eso es este movimiento. No es el quítate tú porque quiero yo. No es la ambición al poder por el poder. No, se lucha por cargos, no se lucha por puestos. El que quiera puesto, que se vaya al mercado. Aquí estamos luchando para transformar a México. Para eso estamos aquí. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? ¿En qué va a consistir la transformación que proponemos? Lo primero es acabar con la corrupción. Eso es lo primero. Vamos a erradicar la corrupción del país. Vamos a desterrar la corrupción de México. Esto puede pensarse que es retórica o que es parte de un discurso de campaña. No. Es un compromiso. Vamos a acabar con la corrupción. Y lo digo así porque quiero que nos quitemos todas las telarañas de la cabeza que nos han metido. Porque nos han manipulado durante mucho tiempo haciéndonos creer que eso es imposible. Que no se va a poder acabar con la corrupción. Pero, vamos a terminar con la corrupción. Miren, le preguntaron en una ocasión a Peña que sí que opinaba de la corrupción y contestó que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Pero, en abono a Peña, no solo él piensa de esa manera. Hay muchos que piensan así nada más que no lo dicen. Peña lo suelta porque Peña es muy franco. Pero, muchos tienen esa idea de que la corrupción es consustancial al pueblo de México que traemos el gen de la corrupción en la sangre. Eso es falso. Nuestro pueblo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Nuestro pueblo es trabajador y es honesto. Lo mejor que tenemos es nuestro pueblo. La nobleza de nuestro pueblo. Por eso, vamos a acabar con la corrupción. Que no es un asunto que no se pueda terminar porque esté arraigado en el pueblo de México. La corrupción no se da de abajo hacia arriba. Se da de arriba para abajo. Por eso, no va a costar trabajo acabar con la corrupción. Porque depende en mucho del proceder, de la actitud del presidente de la república. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos. Los presidentes municipales también. Si el presidente es honesto, los gobernadores van a tener que ser honestos. Y lo mismo los presidentes municipales. Vamos a barrer de corrupción del gobierno. Vamos a limpiar de corrupción del gobierno como se barren las escaleras de arriba para abajo. Y vamos a terminar con ese flagelo, con ese cáncer que está destruyendo a nuestro país. Vamos a moralizar a México. No es poca cosa. Si se tiene autoridad moral, se tiene autoridad política. Y también, al acabar con la corrupción, va a mejorar mucho la imagen de México en el extranjero. Ahora, desgraciadamente, la imagen de nuestro país en el extranjero está por los suelos. Las noticias que llegan tienen que ver con violencia y con corrupción. Pero no solo es moralizar al país, mejorar la imagen de México en el extranjero. Es también liberar muchos fondos para el desarrollo. Todo lo que se roban no es poco. No es como nos han hecho creer que la corrupción equivale o es sinónimo de la mordida. No, no son los moches de abajo. La corrupción tiene que ver con el atraco que se lleva a cabo arriba. Las tranzas más grandes que se cometen en México, que se hacen en nuestro país, llevan el visto bueno del presidente de la República. Eso lo tenemos que tener ya muy claro porque suele pasar de que siempre se dice que la culpa no es del presidente, que es de sus colaboradores. No, no hay ningún negocio jugoso que se haga al amparo del poder público que no lleve la autorización del presidente. Lo mismo en los estados. Son los gobernadores los que deciden qué obra se entrega, a qué contratista, qué compra se hace a un proveedor, sobre todo cuando está de por medio mucho dinero. Por eso tenemos que terminar con la corrupción y nos va a dar mucha posibilidad para financiar el desarrollo. ¿Saben cuánto es el presupuesto nacional este año? Primero, es raro, es sospechoso que la gente no sepa de cuánto es el presupuesto. Si es su dinero, la facultad principal de la Cámara de Diputados es aprobar el presupuesto y no se sabe cuánto es el presupuesto. A veces se llega a pensar que el presupuesto es dinero del gobierno y no, el presupuesto es dinero del pueblo. Son 5 billones 300 mil millones. Somos 26 millones de familias en el país. Si ese dinero se repartiera, se entregaran partes iguales, alcanza para entregar 13 mil pesos mensuales por familia. Cuando se quiera saber cuánto es el presupuesto nacional y para no hacer cuentas y estar imaginando que son 5 billones 300 mil millones, pues es más fácil, 13 mil pesos mensuales por familia y no entregan ese dinero a las familias. Ese dinero lo manejan arriba. En promedio, aquí en Jalisco, trabajando todos los miembros de una familia, en promedio, 5 mil pesos mensuales y corresponden 13. ¿Dónde quedan los otros 8? Pues, esa es la corrupción, porque ese es el dinero que administran los gobernantes en nombre de todo el pueblo y se roban una buena cantidad. El Banco Mundial habla de que los políticos corruptos del país se roban el 20% del presupuesto. 20% Un billón de pesos al año. Jalisco debe tener un presupuesto de 80 mil, de 100 mil millones al año. 100 mil millones. Bueno, estamos hablando que lo que se roban los políticos corruptos en un año son 10 años del presupuesto de Jalisco. Casi 12 años del presupuesto de Jalisco. ¿Verdad que es bastante o no? Bueno, yo soy en esto moderado, posiblemente conservador, porque calculo que se roban la mitad de lo que estima el Banco Mundial. No el 20%, sino el 10%. De todas maneras, estamos hablando de 500 mil millones cada año. Y se ve como normal porque nos tienen como anestesiados, como hipnotizados. Ese es el robo más grande que se comete año con año a la vista de todos. Son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Pues eso es lo que vamos a enfrentar. Se va a acabar esa robadera. Se va a acabar el bandidaje oficial. Y vamos a ahorrar esos 500 mil millones por lo bajo. No va a haber necesidad de aumentar impuestos para financiar el presupuesto. Aprovecho para decirles aquí en Guadalajara, en Jalisco, que en todo el sexenio no va a aumentar el IVA. No va a aumentar el impuesto al consumo. El IVA. No se va a cobrar IVA por alimentos, por medicamentos como han pretendido hacer los tecnócratas corruptos. No va a aumentar el impuesto sobre la renta, que es el impuesto que se le cobra a comerciantes, a empresarios. No van a haber gasolinazos. No van a haber necesidad. No vamos a aumentar impuestos ni se va a endeudar al país. Porque sería irresponsable. ya es casi inmanejable la deuda pública. De eso no se habla. Pero es grave lo que sucede en cuanto a crecimiento de deuda y a pago de intereses de la deuda pública de nuestro país. Cuando terminó Fox, dejó la deuda en 1.7 billones. Con Calderón aumentó la deuda a 5.2 billones. La incrementó 200%. Y ahora con Peña 10 billones la deuda pública. Nada más para pagar intereses este año se tienen que destinar cerca de 700 mil millones de pesos para darle servicio a esa enorme deuda pública. Por lo mismo no se puede ni se debe aumentar impuestos. No se pueden ni se deben seguir no se puede ni se debe seguir endeudando al país. Luego entonces ¿cómo vamos a financiar el desarrollo? Cortando de tajo con la corrupción. Con esos 500 mil millones que vamos a ahorrar Gracias.